me han regalado un aparato rarísimo y no sé ni siquiera para qué sirve y además es que no tengo el manual de instrucciones voy a llamar al fabricante a ver si me ayuda es un dron un dron que sirve para volar y me ha dicho el fabricante que no se me ocurra volarlo antes de leerme el manual de instrucciones y yo le he dicho pero tú quién te crees que soy yo yo soy tan listo que no necesito manual de instrucciones y lo voy a demostrar esto es facilísimo se ha roto ahora entiendo yo porque el fabricante decía que tenía que respetar el manual de instrucciones y ahora entiendo yo porque dios cuando nos creó nos dio un manual de instrucciones las instrucciones que dios nos ha dado son solamente 10 si cumplimos esas 10 normas funcionamos de maravilla pero claro si no las cumplimos pues pasa lo que pasa un desastre total es lo mismo que pasa cuando aprendemos a conducir coches oa manejar carros como decís en latinoamérica tenemos que estudiar las normas de circulación y aprendemos que hay que frenar para no chocar con otros coches que hay que respetar unos límites de velocidad para evitar los accidentes y aunque nos apetezca muchísimo correr a toda velocidad pues vamos más despacio no tenemos que hacer siempre lo que nos apetece sino lo que está bien dios nos ha dicho lo que es bueno para nosotros nos ha dado 10 normas de circulación que se llaman los 10 mandamientos como él es nuestro creador nos fiamos de él y le obedecemos igual que obedecemos a papá y a mamá que nos dicen haz esto no hagas eso y nos fiamos de ellos porque sabemos que nos quieren mucho y porque les queremos el primer mandamiento es amar a dios sobre todas las cosas como no vamos a amar a dios con todo nuestro corazón el segundo mandamiento nos enseña que tenemos que hablar bien sobre dios y el tercer mandamiento a mí me encanta porque como a dios le gustan mucho las fiestas dice no os olvidéis de mí en los días de fiesta invitadme a vuestras fiestas y los otros mandamientos nos enseñan a portarnos bien con los demás a no matar a no pensar ni hacer cosas cochinas como por ejemplo a no robar a no decir mentiras a no hablar mal de otros a no tenerles envidia si cumplimos los 10 mandamientos vamos a ser muy felices toda nuestra vida y si no los cumplimos pues vamos a tener problemas así que los deberes para hoy son aprenderos de memoria los 10 mandamientos porque os van a servir durante toda vuestra vida podéis aprenderlos como un juego hoy aprendes dos mañana otros dos y luego os preguntáis unos a otros en casa a ver si te acuerdas de cuál es el tercero cuál es el séptimo cuál es el noveno y el que más acierte más puntos tiene y yo también tengo deberes voy a ver si consigo aprender a manejar esto hasta mañana no 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 no